¿Eres un ciudadano que usa internet o solo eres un consumidor en el ciberespacio? Y lo digo no porque tenga algo de malo ser consumidor del ciberespacio y usar internet para entretenimiento o para socializar, sino porque es importante que tú, yo y todos usemos el internet también como herramienta de acceso a la información, intercambio de opiniones y que lo usemos para denunciar injusticias y como instrumento de participación ciudadana. Ningún sistema anticorrupción puede sustituir a una ciudadanía participativa que se informa, que comparte información y hace denuncias de la corrupción y de la injusticia. Hoy, usar internet nos pone en una situación que nunca antes habíamos tenido. Aprovechémosla. Desde Onea, invitamos a todos a que seamos ciudadanos también en el ciberespacio.